En estos duros momentos nos acordamos mucho de lo que tenemos más cerca. La familia, los amigos, los vecinos, entre todos tenemos que cuidarlos. Hacemos caso a las recomendaciones y procuramos salir solamente para lo esencial. Por eso, cuando vayas a hacer la compra, acuérdate de lo de aquí. Por cercanía, cariño, sabor, calidad, nuestros productores, que son nuestros vecinos, sin duda se lo merecen. Y nuestros productos, un auténtico lujo, alimentos de Cantabria, lo cercano, lo de casa, lo nuestro. Hoy más que nunca debemos ayudar a nuestros productores, se lo merecen. Y nosotros, sin duda, saldremos beneficiados. Si estas figuras del mundo de la gastronomía, que tienen tanta estrella Michelin, hablan así de nuestros productos, poco más me queda que añadir. Yo ya lo hago habitualmente, y en estos días todavía más. Consume alimentos de Cantabria. Aquí salvo aceite de oliva. Y plátanos producimos y tenemos de todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!